Hola, soy el profe Jesús y hoy les traigo un juego de memorama de aves en Yogotán. Les recuerdo que este Yogotán es el que se utiliza en la región este de la villa Tamulté de las Sabanas. Le damos iniciar al juego y lo primero nos dice que de acuerdo al programa de la lengua Yogotán del 2018 se emplearán para la escritura las siguientes reglas básicas pero muy importantes. Todas las palabras que se escriben con una sola sílaba no llevarán acento, por ejemplo, Sin embargo, las palabras que contienen dos o más sílabas llevarán acento en la sílaba tónica, por ejemplo, en Antes de comenzar el juego debemos de tener presente un cuadro como este donde se deberá anotar los puntos Que serán a partir de dos o más jugadores. Se puede jugar en una computadora o en el teléfono celular, siempre y cuando tengamos instalado la aplicación de PowerPoint. ¡Suscríbete al canal! Y yo Y yo Pico y Pico y Pico y Pico y Pico y Y yo Uzi Como podemos notar, cada jugador cuando destapa una carta, si las imágenes no corresponden al par, entonces las vuelve a cerrar. Cuando corresponden al par, entonces estas cartas se dejan abiertas y en el cuadro que yo les mencionaba anteriormente, deberá el jugador anotar sus puntos, las tablas que queden abiertas o que haya encontrado su par. Al final les agrego una evaluación para que el alumno pueda concretar el aprendizaje de estas palabras de aves en Yogotán de la región este. No se olviden de que pueden utilizarlo proyectándolo a sus alumnos a través de una computadora o a través de cualquier teléfono celular Android. Lo único que les pido y les recuerdo es que se suscriban a mi canal para que pueda continuar realizando este tipo de trabajos que ayudan mucho a revitalizar nuestro idioma Yogotán. Querentan ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!